Una mosca para de la pared, en la pared, en la pared Una mosca para de la pared, en la pared, en la pared Una mosca, una mosca, una mosca para de la pared Una mosca, una mosca, una mosca para de la pared Y me quiere de mujer Ahora vamos a acondarlo con la A. Masca parada en la parada. Masca parada. Ahora vamos con la E. En el mes que pere de le pere. El pere, el pere. En el mes que pere de le pere. El pere, el pere. En el mes que, en el mes que, en el mes que pere de le pere. En el mes que, en el mes que. En el mes que pere de le pere. En el mes que pere de le pere. Ahora con la I. En el mes que pere de le pere. Inimisqui 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 Ahora con la O ¡A la mosca! Ahora con la azúcar, la que más me gusta. ¡A la mosca! 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 ¡A la mosca!